Buen día, ¿me escuchan ahí? Sí, ¿qué tal? Buen día a todas y todos. Alfredo, muchísimas gracias por esta oportunidad, o sea, ojalá se repita porque es necesario este tipo de encuentros. Nosotros representamos a Argentores, Argentores, ustedes saben, si no lo saben se los cuento, que representa a los autores de radio, teatro, cine, TV, los autores de música para estos medios y los coreógrafos que hacen coreografía para estos distintos medios. La situación de nuestra gente es realmente desesperante, como la de muchos de los compañeros que están aquí presentes. Nosotros tenemos una particularidad con respecto a otros trabajos que trabajamos por proyecto, o sea, somos contratados por proyecto. Y Polka, sin duda, fue históricamente una de las empresas más importantes de la audiovisual en la Argentina. Les voy a tirar algunos datos para que ustedes, para ponerlos en situaciones. Como dijo bien, recién Polka se formó en 1994 y a partir del 95 realizó 35 series entre el 95 y el 2020, 23 como único productor y 12 en coproducción con Netflix, HBO, Fox, 100 Bares, que es la productora de Campanella, Turner y Cablevision Flow. Realizó 13 telefilms con la Fundación Huésped, 42 novelas de producción propia, 20 películas, entre ellas fue coproductor del Hijo de la Novia, que fue nominada para el Oscar de la película de Campanella, y 23 obras de teatro, 7 basadas en programas de TV y 16 obras de teatro, de teatro convencional, digamos. Durante muchos años produjo por lo menos dos novelas por año, y además producía una o varias series y alguna película y obra teatral. Ninguna empresa en la Argentina llevó a producir lo que produjo Polka. Yo tuve la posibilidad de trabajar en la empresa varias veces, hice tres o cuatro novelas para Polka. En un momento fue una de las empresas donde mejor se trabajaba realmente en la Argentina. Y digo fue porque con el tiempo la situación de los autores, que es lo específico de nuestra tarea, se fue pauperizando. Y yo creo que también se fue pauperizando la situación de los autores en todo nuestro rubro, en todo el audiovisual. Porque la situación de Polka de hoy no tiene que ver específicamente con la pandemia, tiene que ver con una situación que se va pauperizando con el correr de los últimos años. Y que la pandemia, como dicen todos, desnudó esta situación. Nosotros estamos muy preocupados y nos solidarizamos con los trabajadores de Satsai, con los actores. Estamos preocupados por la situación de nuestros autores porque no tienen trabajo. Pero si la situación de Polka hoy se modificara, y ojalá que eso pase, estaríamos en una situación similar. Si las condiciones no cambian, si el Estado no participa como debería participar en cualquier tipo de actividad que tiene que ver con el audiovisual, lamentablemente esto no va a cambiar y va a ir de mal en peor. Y lo que vamos a lograr con nuestros creadores, en este caso hablo de los autores específicamente, es que pase lo que está pasando hoy, que los autores que están trabajando generalmente están trabajando para afuera. Nosotros formamos autores en la Argentina, en universidades de primer nivel, y estos autores se terminan yendo a trabajar afuera porque no tienen trabajo. Y eso está pasando desde hace bastante tiempo. Es como que el Estado, como en algunas otras actividades también, le paga de alguna forma los estudios para cierta actividad que tiene que ver con la dirección, con el guión y demás, a nuestra gente. Y esta gente se ve obligada a irse a trabajar para otras empresas. Hoy es mucho más fácil trabajar para el exterior desde nuestra posición, desde nuestro trabajo, porque nosotros podemos trabajar desde Argentina. Hay mucha gente que trabaja desde Argentina para el exterior escribiendo, por ejemplo, series, o escribiendo películas. O sea, hoy, digamos, la situación desde ese punto de vista ha cambiado. Nos preocupa profundamente, más allá de la situación de Polka, lo que viene, porque la situación de las benditas plataformas que están trabajando a full en este momento en el mundo, va a empeorar la situación de nuestros trabajadores si nosotros no generamos las leyes que necesitamos para que nuestros trabajadores puedan hacerlo, para que nuestros creadores puedan estar representados. Yo quería leer, para terminar, simplemente, porque Sergio después va a hacer un resumen, un pedacito de una nota de Jorge Carrion, que es un crítico cultural que publicó en el New York Times hace pocos días, referente a la situación de los creadores que trabajan para las plataformas hoy en el mundo. Él decía que no hay duda que las plataformas están inyectando dinero y fe en el trabajo de los creadores, pero también es indudable que están modificando la idea de autoría. El mensaje que comunica Netflix en los primeros segundos de todas sus producciones es muy claro. Una serie original de Netflix. Las mismas palabras se encuentran en los carteles de publicidad de las paradas de autobús y estaciones de metro. Los espectadores pueden no recordar que Stranger Things es obra de los hermanos Duffer o que The Crown es de Peter Morgan, pero saben sin duda a qué marca pertenecen. Y en el caso de autores menos conocidos, sus nombres son esclipsados. ¿Cuántos sabrán que la serie Sex Education, cuyos pósteres han inundado miles de ciudades de todo el mundo, ha sido creada por la dramaturga y guionista británica Laurie Noon? En las páginas web y en las aplicaciones de Amazon Prime, Video, HBO y Netflix, de hecho, no es posible buscar según los criterios cinematográficos tradicionales, de modo que no es fácil llegar a los títulos disponibles de los directores o guionistas tecleando sus nombres. Me pregunto si después de más de cinco siglos de configuración de la figura del autor y de los grandes logros legales. ¡Gracias por ver!